Hoy nos hemos ido a Elche de la Sierra para vivir un descenso en kayak por el río Segura, una experiencia única en un entorno espectacular. Es impresionante, vamos a hacer 7 kilómetros en el que vamos a disfrutar de una naturaleza increíble. El recorrido es peligroso porque he visto caras de susto ahí en los chicos. No, no, no es nada peligroso, es un descenso interpretativo y sí que es verdad que tenemos algún obstáculo, pero es apto para todos los chicos. Obstáculos para divertir más que para asustar, ¿no? Sí, eso es, eso es. Muy bien, pues nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, a disfrutar. Estoy con Almudena y con Candela que están a punto de salir al agua. Bueno, ¿hay nervios o no? Un poco. Un poquito, ¿lo habéis hecho esto alguna vez? El año pasado. Un año pasado, ya, y estás repitiendo, ¿y tú? Yo lo hice de pequeña, pero me acuerdo de regular. ¿Y tienes alguna noción o no? Poco. Muy bien, pues entonces yo creo que estáis preparadas, ¿no? ¿Tenéis ganas? Sí, nunca. Oye, luego nos vemos a ver qué me contéis, a ver qué tal. Claro. En pequeños grupos y ayudados por un monitor, cada tripulante deberá ir leyendo el río para salvar los obstáculos, ayudados por un remo y a bordo de un kayak individual, rígido e insumergible. Durante el descenso en el río Segura podremos contemplar los paisajes y la rica biodiversidad de este ecosistema. Oscar, cuéntame cómo ha estado el recorrido. Ha sido muy divertido. La verdad es que había unos tramos que me he pegado una hostia de miedo. Pero está muy chulo. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Si tuvierais que quedaros con un momento. Cuando había más corriente, que estaba más chulo, cogía algo más de velocidad, ahí en ese momento. Yo es la primera vez que la hago y me ha encantado. ¿Tú? La recomiendo mucho, está muy chulo. Pues yo a mis amigos se lo diré. ¿Y repetirás? El año que viene, hombre, claro. La presa, el saltito de la cascada ahí, ha estado guay. Cuando empiezan a pasar cosas es lo más divertido. Claro, cuando hay más corriente que está más interesante. Estoy aquí con Fran, que me ha convencido para que yo también intente hacer esto. No hay ningún peligro, ¿verdad? Ninguno. Muy bien. Está todo espectacular. Bueno, tú lo haces muy bien, pero a ver, yo, ¿no? Tú seguro lo haces súper bien. Muy bien. Pues nada, pues voy a probar. Venga, adiós. En el recorrido nos mandaremos de equilibrio y fuerza de remo para intentar llegar al final sin caer al agua. Pero es muy probable que algún chapuzón nos llevemos.